Un gran abrazo familia de YouTube, les saluda Juan Sebastián Cuentas y en esta ocasión estoy súper emocionado, estoy feliz, estoy cumpliendo un sueño y es que estoy conversando con una persona especial que siempre he admirado, un gran hombre de Dios, un hombre de familia, un hombre muy muy especial y valioso, un ídolo del Club Millonarios, pero por encima de todas las cosas, un excelente ser humano. Quiero que le den la bienvenida a Rafael Roballo. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, bueno, Juan. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Contento, tranquilo. Agradezco por la invitación que me haces y poder compartir un rato a menos acá. Pues la verdad que para mí un verdadero honor tenerte aquí, poder charlar un rato contigo, poder reconocer un poco más acerca de ti. Para mí, de verdad honrado de que hayas aceptado la invitación y que y que pues tomes de tu tiempo, tomes de tu día con tu familia y decidas charlar un rato con conmigo, con la audiencia de mi podcast. De verdad que muy especial. Y bueno, claro, claro, la verdad que cuando yo estaba pensando en qué hablar cuando cuando conversara contigo, yo dije bueno, a Rafa le dan de haber hecho un millón de entrevistas, todas acerca de fútbol, todas acerca de de partidos, de sensaciones, vivencias de todo en la cancha, ¿no? Y aunque sí quiero tal vez tocar un poquitico el tema del fútbol, yo quería más que todo en esta conversación hablar contigo de tu fe, de cómo conociste a Jesús. Veo que eres una persona que honra y le da la gloria a Dios en todo momento, en toda entrevista que vi de ti, siempre honrando al Señor, una persona que tu fe y tus creencias en la palabra de Dios es muy, muy fuerte. Entonces, entonces quería pues primordialmente preguntarte cómo conociste a Jesús, cómo fue ese momento en que te encontraste con Él y qué fue lo que te guió a encontrarte con Jesús en un ambiente como el deportivo, donde hay la fama, el dinero. Pero, ¿y qué te guió hacia Jesús? Bueno, ¿qué dio que yo llegara al Señor? Primero, la oración de mi esposa, ella venía doblando rodillas cuatro o cinco años porque yo obviamente conociera al Señor. Y de ahí en adelante, pues, para mí que es lo fundamental, Dios me buscó por intermedio del fútbol, Dios me tocó corazón, me envió su mensaje por medio del Espíritu Santo en el tema del don que me regaló, que es el del futbolista. Y por ende, pues, sentí ese mensaje en querer buscarlo y ahí fue cuando le dije a mi esposa que quería hablar con Sandra Merino, era quien, obviamente, sentí que era la persona que tenía que llevar a millonarios para que llevara la palabra del Señor. Y también para que yo empezara en ese proceso, obviamente, de conocer, de acercarme más, tener más comunión con Dios. Y fue un 2016, un segundo semestre de 2016, donde la prioridad fue más conocer de la palabra, empezar a conocerme también internamente y externamente en qué estaba fallando, en qué estaba haciendo mal para Dios. Y dejar a un lado ya el tema terrenal, el tema del fútbol, el tema de la fama, del dinero, y pensar más en lo que Dios quería para mi vida, cuál era el propósito que Él tenía conmigo. Y poco a poco fui conociendo más y ese 2016, como te digo, fue el inicio de esa búsqueda, de esa comunión, de ese acercamiento. Y sobre todo es entender que las prioridades en la vida no son las que tenemos aquí en la tierra, lo material o lo que día a día podemos disfrutar, sino lo que Dios nos tiene para nuestro aprendizaje espiritual y para nuestra salvación. Claro. De hecho, sé que hubo un momento en que los directivos de millonarios te ofrecieron una renovación de contrato y un salario muy significante y bueno y conveniente para ti, pero tú decides en ese momento rechazar esa oferta y estar seis meses sin jugar, buscando de Dios, acercándote a Él. Cuéntame, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Y cómo fueron esos seis meses en los cuales estuviste sin equipo? Pues para un futbolista debe ser eso algo supuestamente frustrante. Uno piensa, uy, estoy sin equipo, me voy a quedar sin carrera. Pero tú confiaste en Dios, en lo que Él te dijo que tenías que hacer. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia. En esos últimos seis meses de 2016, obviamente Sandra Merino va a millonarios y empezamos a conocer de la palabra de Dios en los entrenamientos, en las concentraciones. El Señor me llegaba al mensaje, se puede decir, por intermedio del Espíritu Santo, por intermedio de Sandra como una mujer usada por Él para ese mensaje que Él día o semanalmente o como ella sentía, obviamente, la presencia del Espíritu en ella para decirnos las cosas. Nos llevaba al mensaje. Entonces fueron seis meses en los que me mostró claramente quién estaba al lado mío y quién no en la institución y cuál era el propósito que él quería de mí. Si era quedarme ahí y seguir, obviamente, tratando de aparentar cosas o de querer estar haciendo las cosas en pro de alguien o de algo y dejando a un lado la felicidad de Dios y la felicidad mía, que es lo importante. Entonces, a veces uno decide quedarse en el lugar o por hipocresía o por conformismo o por la necesidad terrenal de tener un contrato laboral, de tener una estabilidad. Y Dios se está esperando que tomes una decisión diferente. Dios espera que reacciones y que te des cuenta cuál es el propósito que Él tiene contigo y que obviamente arriesgues, tomes una decisión arriesgada que no es fácil de tomar, pero que al Señor en la palabra le gusta cuando las personas deciden arriesgar sus cosas en pro del Señor. Entonces, fue un momento en el que terminando año ya tenía claro, porque le había pedido mucho al Señor que me mostrara qué hacer el año siguiente, que me dejara ver o que me enviara el mensaje o que me mostrara de alguna manera cuál era el camino que debía tomar en el 2017. Y cuando sentí obviamente esa presencia y ese mensaje de parar, de volver a mis inicios, porque eso fue el mensaje que Él me hizo llegar claramente en la oración, en la palabra, porque Él es perfecto. Te llega el mensaje en una palabra un día que vas a orar, en un sueño, o una persona te dice algo y tú quedas como, bueno, ¿por qué me dijo eso? Y después te das cuenta con el discernimiento que Dios te regala, que ese mensaje o esa palabra de esa persona o lo que encuentras en la Biblia cuando empiezas a leer o lo que sientes en un sueño es para que tomes una decisión. Y así fue, el mensaje fue muy claro, volver a mis inicios. Eso era lo que tenía que hacer. Y al volver a mis inicios era no solo lo deportivo, en lo familiar, en lo personal. Era dejar a un lado tantas cosas que uno como ser humano comete errores, fallas, y que termina dándole al Señor un más, menos agrado y más de pronto rabia, digamos así, entre comillas, porque Él espera otro camino y uno no lo obedece y no le agrada lo que uno está haciendo. Entonces, se va hallando por delante uno personas, familia, amigos, por el entorno, por el momento, por la necesidad económica o laboral. Y en ese diciembre tomé la decisión. Le dije a mi esposa, voy a parar seis meses. ¡Guau! Y mi abogado, el club como tal, presidente, les dije lo mismo, que no iba a renovar. Tenía una renovación de tres años de contrato. Económicamente, que obvia, o sea, si vamos a cifras, es mil millones de pesos en los tres años. Entonces, eso obviamente daría una tranquilidad económica y una estabilidad, ¿no? Pero en ese momento el mensaje era claro. Por encima de lo económico es la paz, la tranquilidad y la comunión con Dios. Era empezar de nuevo. Decidí parar seis meses, empezar a buscar de la palabra mucho más. Y retirarme seis meses era totalmente retirarme. Solo fui una vez al estadio a comentar un partido millón nacional ya porque el Valé Azul, que era la emisora que me había invitado, ya me venían invitando como tres o cuatro veces antes y siempre les decía que no. Y en ese momento, pues, acepté la invitación porque ya les había dado mi palabra. Que en esa ocasión, si había una próxima vez, iba a ir y pues acompañé. Pero fue la única vez que fui en seis meses a fútbol. Que vi fútbol y que supe fútbol. Me alejé totalmente, cero entrevistas, no veía partidos de liga. Decidí estar más asistiendo a la iglesia, conociendo, con Sandra Merino estudiando la palabra. Tomé una decisión de separarme de mi familia porque le había hecho daño a mi esposa, a mis hijos, en muchas cosas. Entonces sabía que lo mejor era darme un paso al costado, volver a donde mis padres y empezar a reorganizarme yo como ser humano para recuperar, obviamente, el tiempo perdido con Dios y con mi familia. Y empezar con hechos a demostrar el cambio que uno puede tener cuando uno conoce al Señor. De ahí volví en la parte deportiva a mis inicios con los amigos y con los compañeros que jugué Selecciones Bogotá desde los 10 años. Y tenemos un grupo, obviamente, entonces los invité a jugar torneos aficionados. También para no quedarme quieto, obviamente. Seguía entrenando a la semana y jugando torneos y entre semanas manteniendo mi informe porque pues la decisión no era como quien dice me retiro y ya, me quedo echado a la cama, porque si no el Señor tampoco te va a dejar de decir después. Uno también tiene que ponerle su parte en esas cosas. Y yo seguía entrenándome, juicioso, con mi mejor amigo de toda la vida, que también fue futbolista y que hoy día es entrenador personal. Entrenábamos todos los días, a veces doble jornada, a veces programábamos partidos entre semana. Y creé un equipo que se llamaba R8R, Corporación Deportiva R8R. Rafa Roballo era la corporación que yo tenía de fútbol aficionado y la creé para mis amigos. Y nos buscamos la manera de patrocinio, de ayuda. Yo busqué la manera de, sin contrato ni nada, pues la carne me usó también para ayudar. Uno de los amigos también me ayudó. La idea era volver a divertirme con lo que Dios me regaló, pero sin la fama, sin el entorno, sin el dinero. Y más bien jugando aficionadamente. Entonces muchas veces el ir a jugar generaba sorpresa en los rivales. Quedaste usted acá porque no estaba jugando. Pero ese era el camino que debía tomar y la respuesta era muy clara. Aquí me estoy divirtiendo. Quiero volverme a divertir allá. Me voy a divertir acá primero. Es el mensaje de Dios. Y eso fue el camino que tomé. Esa fue la decisión. Obviamente con mi esposa seguíamos en mucha comunicación. El tema era que debíamos separarnos ese tiempo para conocer más del Señor en lo personal. Para empezar a encaminarme. Y económicamente, pues, gloria a Dios. Estoy muy juicioso en el tema económico también. Entonces, como le decía mi esposa, no te preocupes. Entonces, tenemos un ahorro, tenemos un dinero que nos puede sostener estos seis meses. En mitad de año vamos a volver a jugar. No te preocupes. Y donde el Señor nos coloque, pues, ahí seguiremos dándole a esto. Y tú sabes que el Señor provee cualquier cosa. El Señor siempre va a proveer. Eso fue el mensaje que yo le decía a ella. Y que obviamente ella también en su momento me decía, Dios proveerá. No nos matemos la cabeza. Y fueron seis meses más de felicidad que de sufrimiento. Fue de felicidad porque conocimos, compartimos con los amigos. Ella siguió compartiendo. Fuimos a la iglesia. Y ahí en mitad de año fue donde el Señor me colocó en el lugar donde me tenía que colocar. Dice la palabra que el Señor lo llevó a un desierto para ver cómo uno reacciona. El desierto que Él necesita que uno conozca. Y Él me llevó a un desierto, literalmente. Porque Tunja es un lugar donde el equipo obviamente no es para pelear título. Es un equipo pequeño. Es un lugar donde obviamente no hay mucho que hacer. Donde el clima, el ambiente hace que... Obviamente no. Que obviamente no te den como ganas de salir a nada, ¿no? Claro. Y me fui solo. Mi esposa no viajó. Mi esposa lo decía. Yo allá no voy a compartir. Entonces, la verdad pues, estuvimos seis meses solos. Disfrutando, digamos, más de todo la palabra del Señor. Y de ahí en adelante, pues, creo que fue bendición. Fue un lugar donde asumí la mejor manera. Donde disfruté seis meses con un equipo que me abrió las puertas. Una ciudad que me permitió estar viviendo. Y que me permitió realizar otra vez ese... Como se dice, ese re-debut, digamoslo así. Volver a debutar en el fútbol después de seis meses. Y demostrar que cuando uno es el Señor, pues, el Señor siempre va a estar ahí respaldándolo. Claro, claro. ¿Crees tú que en esta etapa que viene de tu vida, ya tal vez alejado de las canchas, no sé si tienes planeado seguir jugando o ya dedicarte a otra cosa, o sea, ¿crees tú que el Señor tal vez tenga un propósito de tal vez tú tomar ese rol que tomó Sandra en tu vida como una guía espiritual, como ese instrumento que Dios usó para llevarte a ti hacia Él, para que tú escucharas su voz? ¿Crees tú que tal vez tienes ese llamado de todos los futbolistas que tú has conocido en tu carrera? ¿Tal vez tú ser ese enlace entre ellos y Dios? Yo pienso que poco a poco uno va conociendo, digamos, cuál es el mensaje del Señor y el camino a seguir. El seguir jugando todavía está presente. Dios también está muy presente en ese mensaje. Lo mantiene con mucha fe en esa apertura, en ese volver. Pero poco a poco Él también te va mostrando cosas que debes hacer. El llevar la palabra, como Él lo dice claramente, vemos ya la palabra nación tras nación. Y nosotros tenemos un mensaje claro, que es el medio del fútbol. Exacto. Entonces, es un entorno complejo, complicado. Pero poco a poco hemos visto más personas, más futbolistas, acercados a Dios. De una u otra manera, se están acercando. Y qué bueno que uno pueda ser un ejemplo, un testimonio para los que todavía no se acercan, para los que todavía ven el fútbol más como el modo de liberarse, digamos, de ese tema espiritual. Más como un tema de farándula, de fama, de disfrutar más bien las cosas terrenales y carnales que las espirituales. Entonces, uno poder ser un ejemplo y llevar la palabra, creo que va a seguir siendo como el mensaje que el Señor nos da. Aún retirados, aún jugando, debemos seguir, como tú lo dijiste al comienzo, honrándolo y glorificándolo en cada entrevista, en cada partido, demostrando que cuando uno lo coloca a él al frente, él siempre va a estar protegiéndote y respaldándote en cualquier decisión que tome. Claro, absolutamente. Eso, de hecho, yo venía pensando cuando dije, bueno, ¿qué le voy a preguntar a Rafa cuando hablé con él? ¿Cómo es ser un cristiano que trata de honrar al Señor con su carácter, con su manera de hablar, con su manera de vivir, en medio de un ambiente donde, como tú lo dices, están presentes las pasiones carnales, la búsqueda de la fama, de lo material, de todas estas cosas? ¿Cómo es ser un cristiano dentro de ese ambiente, dentro de esa burbuja? ¿Te respeta? Ahí es el tema de forjar y de formar un carácter espiritual. Es lo que uno le pide al Señor, que le dé esa fortaleza, para no desfallecer, para no decaer, que le dé ese carácter para uno llevar la palabra, sea cual sea el lugar, el momento. Y lo más importante, cuando uno toma la decisión de seguir a Dios, uno no tiene que agradarle a las personas, uno no tiene que agradarle al Señor. Yo creo que eso es lo que más, ese carácter que él logra forjarle a uno, formárselo espiritualmente, es a quién vas a agradar, al hombre o a mí. Cuando tú entiendes eso, no importa lo que digan los demás, no importa si se burlan, no importa si te hablan a las espaldas una cosa y de frente a otra, al final de cuentas, lo importante es lo que el Señor ve, que ve al Señor, que tú estás honrándolo a Él, y que tú estás respetando su palabra, y respetando su nombre, es lo más importante. Entonces, es un proceso, es un proceso porque todos tenemos errores, todos cometemos errores. Como seres humanos, tenemos el libre albedrío, y muchas veces tomamos las decisiones erróneas. Pero, cuando empiezas a conocer de la palabra, te das cuenta que esas decisiones que tomaste, pudieron haber sido mejor tomadas, si tenías a Dios como guía. Y hoy día que lo tienes, ya sabes que cada decisión que vas a tomar, tienes una guía, tienes una persona, tienes un ser divino que le dices, en tus manos está, muéstrame si es o no es. Porque obviamente no quiero orar por mi propia voz, cuenta o decisión. Quiero que sea de tu agrado, y quiero que tú seas quien me digas, si sí debe ser o no debe ser. Si no es, lo entiendo. Si es, lo entenderé más todavía, porque sabré que es para ti. Claro, claro que sí. Y son cambios. Tú sabes que en el tema del fútbol, el entorno es, a veces vulgar, de palabras roveses, de temperamentos fuertes. Digámoslo más en el tema deportivo. Ya extra deportivo, las mujeres, el trago, las fiestas, los lujos, el desorden. Pero en el tema deportivo, los camerinos y todo, es algo que poco a poco vas cambiando. Vas dejando, en lo personal, yo no soy muy vulgar. Nunca fui una persona así, vulgar al 100%, o que me caracterizara por ese tema. Pero, obviamente, uno cuando se rodea de, entre comillas, de necios, pues se le pega lo necio. Entonces, una que otra vez la palabra aparecía. Claro. Pero, conociendo la palabra, te das cuenta de cositas que tienes que empezar a cambiar. Y en ese punto, fue algo que, como te lo digo, libre al verido, tú tienes que decidir en ese momento, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya conociendo al Señor, tú sabes que es lo bueno y qué es lo malo, y ya sabes que le agrada a Él, y que no. Y en lo personal, en esa decisión, dije, bueno, esto no es. Claro. Es hora de empezar a dejar esas palabras. Claro. Bueno, al comienzo, porque tienes alrededor mucha gente que te la recuerda, pero cuando poco a poco vas obedeciendo la palabra y agarrando a Dios, la misma gente se da cuenta que ya no las dices, y te las quiere como, entre comillas, recordar, pero ya tú eres, eres tan claro en tu pensamiento, en tu tema espiritual, que le respondes muy claramente el por qué no lo haces. Y ahí poco a poco, pues, eso es lo que el Señor espera, que tú tomes decisión para cambiar esas cosas que no le agradan a Él, y que lleves el mensaje a los demás. Claro, claro, es ser diferente, es ir contra la corriente, es ser luz en medio de las tráneas, sin nieblas, es algo tan, tan admirable, de verdad que, yo, yo crecí en, en Bogotá, pero viví ahí hasta los seis años, a los seis años mi papá tuvo, mis padres tuvieron la oportunidad de venir a Estados Unidos a pastorear, ellos eran pastores en, en Colombia, pero se abrió una oportunidad para ellos ser pastores aquí en Estados Unidos, desde muy pequeño me vine, he vivido aquí la mayoría de mi vida, pero siempre fui hincha de millonarios, jugué fútbol hasta la universidad, tuve una, aquí lo que hacen es cuando uno sale del bachillerato, hacen unos, unas becas para pagarle los estudios en la universidad a uno, y que uno juegue fútbol, entonces eso fue lo que yo hice, jugué cuatro años en la universidad, y vi que, bueno, alcancé a vivir en un, en un, en un ambiente de viajes, para jugar y todo, y dije, wow, en este ambiente, hay muchas veces jugadores que son súper cabaleros, que creen en la suerte, a veces hasta, hasta consultan que a la bruja, para que me haga al bruja, que me haga una limpia, que me haga un baño de no sé qué, alguna vez, tú, experimentaste algo así, en un caminino, con algún compañero, que, que traía, no sé, un amuleto, que te decía, vea, póngase esto para que le vaya bien, para que haga goles, para que ganemos, eso se ve, aún hoy día, obviamente, se va a seguir viendo, eso se ve muchísimo, entrenadores que, que obviamente, contactan brujas, o brujos, o, personas, que dicen tener el, el llamado de Dios, o la comunión con Dios directa, la comunicación directa, para, para respuestas, en pro de, de un resultado, deportivo, así mismo, hay jugadores que, que tienen su, cabala, y entrenador igual, él, siempre, para cada partido, tener, la misma, ropa de, digamos, un entrenador, la misma ropa de presentación, para los partidos, los, digamos, los entrenadores que se uniforman, cada partido igual, jugadores que se, que utilizan las medias, o las canilleras, siempre, de ningún modo, es que así tiene que ser, si se, si me cambio, o si las cambio, me va mal, no, este es el aceite, que mi mamá me mandó, este es el aceite, que me dijeron, que me tengo que aplicar, en las piernas, para que no me lesione, son cosas, son cosas que, lastimosamente, tú sabes que, eh, el innombrable, las tiene presentes, en muchas personas acá, claro, entonces, es algo que, con lo cual, se sigue viviendo, se sigue, teniendo muy presente, en el fútbol, claro, pero, así mismo, hoy día, se ve mucho la palabra del señor, se ve mucho jugador, que, que no, no, piensa, en un tema de cábala, sino, piensa en la palabra del señor, y se dedica, a, a orar, a, 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 a ser el mensajero, de la palabra en el equipo, y, y tratar de cambiar ese, ese punto, de que, vamos a ganar, porque tenemos los guayos igual, que todos los partidos, o porque, es que esta camándula, me la, me la dieron bendecida, me la dieron no sé qué, me la, son cositas, que poco a poco, conociendo la palabra, se van a, se van dejando a un lado, pero, lo importante de nosotros, es, tratar de llevar el mensaje, correcto, tratar de llevar el testimonio, correcto, que es de seguir la palabra del señor, claro, y que, solo por intermedio, su hijo, él nos va a escuchar, y va a recibir el mensaje, siempre, y todo lo que le pidamos, en el nombre de Cristo, él obviamente lo hará, bajo su voluntad, claro, creo que eso es lo más importante, tremendo, sí, porque, para qué confiar, en, que, el que bendijo la crema, o esto y lo otro, si, podemos tener acceso directo, a través de Jesucristo, al, al que bendice, al creador, al que, tiene, su, nuestro, nuestro bienestar, en su, en su mente, el que nos quiere, dar todo, para qué poner mi, mi confianza, en que una cosita, me va a ayudar, si, el todopoderoso, me quiere ayudar, personalmente, a mí, quiere tener una relación, conmigo, amén, así es, para qué poner, las manos, en el hombre, si necesitamos, es buscar al creador, de lo uno, que, exactamente, es, es algo, que poco a poco, uno entiende, y que, pues, busca la manera, de enseñar, a la, a la gente, el camino, el camino, a la salvación, el camino, a la bendición, no es, en una persona, del mundo, sino, es, en el hijo, de nuestro señor, que dio la vida, por nosotros, y que lo dejó, muy claro, todo lo que pidan, en el nombre, de mi hijo, volgaré, entonces, hay que ser, muy claro, y buscar, obviamente, ese camino, pero siempre, dándolo, no, no buscar, el camino, de nuestro señor, Jesucristo, para buscar a Dios, solo para necesidad, o solo por materialismo, ajá, sino, más que nada, por la salvación, y para la salvación, exacto, exacto, y, yo, desde chico, como te decía, fui, hincha, de millonarios, porque, toda mi familia, mis primos, fuimos al estadio, desde muy pequeños, me enamoré, del color, del club, porque era de la ciudad, en la cual yo nací, pero, y, y, y lo pueden corroborar, todos mis familiares, de todos los jugadores, que pasaron por millonarios, el que siempre, fue mi ídolo, el que siempre, era mi jugador favorito, el que me compraba, la camiseta, y le ponía el ocho, era, Rafa, Roballo, siempre, cuando, cuando habían, desde antes que yo saber, de yo saber que tú, pues, eras cristiano, que seguías al señor, yo, yo, pues, siempre, porque el sentido de pertenencia, yo te veía como el Toti, de la Roma, tú eras el Roballo de Millos, el eternamente en Millos, y, obviamente, sé que pasan cosas, en el, en el, en el fútbol, y te fuiste a otros equipos, pero, pero siempre fuiste muy leal, en las malas, en los malos momentos económicos, del club, siempre fuiste, una persona, que fuiste leal al club, cuando tal vez, no te pagaban a tiempo, cuando tal vez, se atrasaban los pagos, no renunciaste, siempre, diste, el pecho a la bala, y, cuando vi, que, tú entregaste tu vida al Señor, que, que tu carácter, tu rostro, comenzó a cambiar, en la televisión, en lo que, en lo que posteabas en redes sociales, todo comenzó a cambiar, yo dije, Dios, gracias, gracias porque, a una persona tan excelente, con, con, con carácter tan bueno, ahora tú la llamaste, y ahora es tu, es tu hijo, es tu, es tu siervo, o sea, estaba tan feliz, cuando, cuando vi que tú, entregaste tu, tu, tu corazón al Señor, y, y de verdad que quiero, pues, agradecerle a Dios, y honrarte a ti, por, por tomar ese paso, porque sé que va a ser, un gran ejemplo, para tantos hinchas, de, de millonarios, que vean que, que tú tomaste ese paso, y ellos puedan decir, wow, si Roballo, aceptó al Señor, tal vez yo le debo de dar, una oportunidad a Cristo, tal vez yo, yo puedo, debo de buscar, lo que él le encontró, yo lo quiero, encontrar también, igual, al igual como dije ahorita, tantos futbolistas, los cuales tú conoces, que, que, van a ver, yo sé, yo lo declaro, y lo, lo, lo siento, es parte de Dios, que van a ver tu ejemplo, van a ver tu testimonio, y, eso, Dios lo va a usar para, para tocar muchos corazones, para cambiar muchas vidas, para que muchos lleguen a él. Así será, así será, Juan, y, y, lo importante es lo que hablamos ahora, uno debe agradar a Dios, uno debe agradar al hombre, eh, ahorita, precisamente, hace un par de horas, estaba hablando con la novia de un amigo, sobre ese tema, estaba triste, que porque pasa hojas de vida y nada, y porque está cerca de trabajar, y le cambian la vuelta, y no trabaja, y que, y el tema de ella era, haz que me, yo siento que la gente habla, que yo no estoy haciendo nada, pero el trabajo de la casa es duro, el hacerle el aseo, el cocinar es duro, entonces yo le decía, ¿ya quién quiere agradarte? ¿a los que están hablando? ¿o al creador? Si tú quieres agradar al hombre, relájate, sigue con la misma situación, el mismo pensamiento, y te vas a matar la cabeza de aquí, hasta que aparezca el trabajo, pero si tú agradas al creador, no te va a importar lo que digan los demás. Claro. Además, quien está viéndote es el Señor. Exacto. Si eres una persona que agrada a Dios, si obras para Dios, vas a tener una ambición, el Señor es justo. Claro. Es muy claro con nosotros, es muy misericordioso, cuando nosotros lo ponemos al frente a Él. Y le decía esto a ella, no honres al hombre, honra a Dios, ten fe, paciencia en el Señor, se paciente en lo que el Señor te va a dar, porque el Señor tiene promesa para todos. Es lo que nosotros somos muy afanados. Claro. Nosotros queremos las cosas ya. Y la necesidad, a veces la necesidad tiene cara de perro, pero nosotros queremos ser perros del mundo, y no ser perros fieles a nuestro Señor, en el buen sentido. Entonces nosotros debemos tener necesidad, con cara de perro, pero un perro fiel a Dios, como creación, estar confiando en el Señor, porque el Señor nos va a dar todo. A veces ese afán es el que no nos deja recibir las cosas. Y eso le decía a ella, tienes que estar tranquilo, no te preocupes. El Señor tiene algo lindo para ti, y te lo va a dar en el momento que tú empieces a ponerlo en primer lugar. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Ella me decía, ora por mí porque el Señor no me escucha. Entonces yo le decía, el Señor no escucha a todos, de una u otra manera. No es que porque yo esté más cerca de Dios, como tú dices, Él me va a escuchar a mí por tus peticiones o tus plegarias. No. Lo que pasa es que Él está esperando que tú lo busques más. Que te acerques más. Que lo coloques como prioridad en tu vida. Y no para las necesidades únicamente. Entonces le decía a eso, búscalo. Búscalo y agradecele todos los días, porque tienes vida y salud. Vida porque abres los ojos y puedes decir estoy viva. Y salud porque te levantas de una cama, hacer lo que tengas que hacer. Mucho o poco. Eso tienes que agradecerlo. Y eso es lo que uno debe agradecer todos los días. De ahí en adelante, Dios siempre provee lo justo y necesario. Entonces, es algo que a veces el ser humano entiende. El ser humano se preocupa por el que dirán, el que pensarán. Y no se preocupa por ¿Qué estará pensando Dios de mí? ¿Qué dirá el Señor de mí en este momento? Si yo estoy haciendo todo para Él. ¿Será que sí le gusta? ¿Será que debo hacer más para Él? Ese es el camino. Colocarlo a Él al frente y uno decirle a Él todos los días gracias. Gracias porque me levantas. Gracias porque puedo postrarme a tus pies. Y puedo decirte, la honra y la gloria es para ti, Padre. Gracias. Y gracias porque me tienes en la noche acostado con mi familia diciéndote gracias por un día más de vida. ¿Cuánto no pueden seguir viviendo y cuánto no pueden levantarse? Entonces hay que ser honrado con el Señor y agradecido. Y de ahí en adelante el Señor sabe todas las necesidades que tenemos. Así es. Él sabe todo lo que nosotros somos. Por eso nos conoce desde el último pelo hasta la punta del zapato y lo conoce todo. Hay que ser agradecidos con Él y serle fiel a su palabra. Sé que en Colombia todavía no han abierto las iglesias. ¿Cómo estás tú haciendo para... ¿Te reúnes en tu casa? ¿Ponen un en vivo de algún culto en la tele? Ahí cantan y escuchan predicas en la sala, en tu casa. ¿Cómo haces ahorita para tener esa conexión con la iglesia? Este domingo empezaron. O empezamos. Wow, ok. Este domingo empezamos. Yo asisto a una iglesia que se llama Pasión por Jesús. Ok. Es del Pastor Gabriel Barón. Y este domingo fue el primer... la primera comunión con el Señor en el nuevo lugar donde está obviamente la iglesia. Porque pues esto es la pandemia que hace que los lugares donde las iglesias pequeñas o medianas estaban empezando o estaban con sus prédicas, con sus cultos, con sus comuniones espirituales, pues hayan tenido que entregarlas por economía. Y este fin de semana empezamos en otro lugar. Como yo le decía al Pastor, el Señor lo busca a uno acercar a cosas. La bodega donde él está fue un lugar donde en mi infancia viví con mis padres. Yo no lo hacía saber, le decía a él. Wow. Me decía a él, uy, nos tocó venirle un poco lejos. Y le decía, no, para mí es muy cerca porque aquí en esta zona viví muchos años de mi infancia. Y en ese lugar viví con mi familia. ¿En el sur de Bogotá? En Ciudad Verna, sí. Wow. En la once sur con catorce. Entonces, el Señor sabe hacer las cosas. Y cuando no había, digamos, el tema del asistir a a ver la palabra en la universidad, digamos, del Pastor, lo hacíamos virtualmente. Claro. Todos los domingos. Hacía la predica a él a las 10 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche. Hubo un momento de la pandemia en el que se hacía casi todos los días reunión virtual con él. O sea, el miércoles a las 7, el viernes a las 6, el domingo a las 10, el sábado los jóvenes y niños, el martes había reunión también, virtual a las 6 de la tarde. Se descansaba, yo creo que el lunes era el único día que se descansaban ellos. Pero en un momento de la pandemia que todos los días, menos el lunes, había reunión virtual con ellos. Entonces, eso hace que... La iglesia tiene que ser a diario nuestra reunión. Con él tiene que ser a diario. Exacto. Claro. Entonces, está uno cerca en ese tema. Entonces, yo con él, con el pastor, todos los días, aparte que entrenaba con nosotros, el pastor es una persona de 60 años, pero que el Señor lo tiene como si fuera de 40, de 30, de 20, corre, se entrena, es una persona, juega fútbol. La verdad, una persona que el Señor la ha cuidado y la ha respaldado de la mejor manera. Entonces, todos los días con él teníamos esa manera de comunicarnos, de vernos y en el grupo también estaba siempre el mensaje. Chachas, acuérdense que hoy hay reunión a las 6, nos vemos a las 6, a las 7, a las 8, a cada hora. Entonces, estemos muy cerca de la palabra. Ahorita que ya podemos asistir al templo como tal de la iglesia, pues, podemos disfrutar de la palabra ya potencial y seguir en ese camino de escuchar, de conocer y adorar y glorificar a Dios. Exacto. En la Selección Colombia, uno de los que más abiertamente es cristiano y proclama al Señor es Falcao. Tú, cuando el bolillo te convocó o en, no sé si has formado una relación con él, ¿hablaste en algún momento con él acerca de Dios, de algo espiritual o siempre fue estrictamente futbolístico? Conrada, nosotros nos conocemos desde los 10 años. Cuando estuvimos en Selección Colombia compartiendo con el bolillo, pues, obviamente, él conocía la palabra y yo todavía no. Entonces, no hablábamos mucho del tema espiritual. Pero, últimamente, las veces que hemos podido hablar, sí, sí, obviamente, tocamos la palabra por momentos, por WhatsApp, o en llamada, Rada es una persona que desde muy pequeño conoce al Señor. Él tiene claro ese camino y, bueno, yo creo que el Señor también ha mostrado su mano misericordiosa en él en su carrera, en todo momento. Y lo importante es que sean testimonios, sean ejemplos. Y él es un gran ejemplo en ese tema. Él siempre ha sido una persona que ha colocado al Señor en primer lugar. aún en las adversidades siempre lo ha colocado y cuando ha tenido los triunfos ni hablar. También ha sido un fiel ejemplo de eso. Entonces, sí, las veces que hemos hablado últimamente, este año hablamos pocas veces por lo de la pandemia también y porque él también está en un tiempo como de más familiar. Claro. Las pocas veces que hablamos tocamos el tema de la palabra, él también se dio cuenta de lo que hoy día Rafael Rovallo es en el tema espiritual. Entonces, también me ha felicitado, me ha agradecido a Dios que haya tomado este camino porque él sabe lo que es seguir al Señor y lo que trae seguir al Señor. Me parece espectacular porque yo siento eso, yo siento que y porque yo lo viví de que una persona siendo ese ejemplo en medio de un ambiente que es como el del fútbol tiene un propósito especial y aparte de que Dios le permite vivir y disfrutar del fútbol yo sé que Dios tiene un propósito especial en gente como tú, en gente como Falcao que al ser ejemplo con sus acciones, con la manera como ustedes son, como hablan, son ejemplos para muchos y van a atraer a muchos futbolistas a los pies de Cristo, lo creo, lo creo, entonces estoy muy feliz de que personas como ustedes Dios las lleve a lugares tan privilegiados, me parece espectacular, Rafa. Tal vez ahorita antes de que se nos acabe el tiempo, si quisiera entrar en el tema futbolístico, no puedo yo con mi corazón de hincha no hablar de fútbol contigo, ¿cómo ves ahorita el retenso al fútbol con esta pandemia? Es difícil, muchos jugadores que tal vez estuvieron parados, el volver a las canchas, ¿cómo ves eso? Yo digo que obviamente debía pasar como se ha visto, ¿no? De pronto aquí en Colombia se demoró muchísimo, le dieron muchas largas, pienso que exageraron la verdad. Los temas ahí donde entra uno de pronto a analizar el tema de los intereses personales que hay en el tema del fútbol acá, lastimosamente aparecen muchos temas en los que la prioridad es el dinero y el poder que es el fútbol y lo que obviamente se necesita en ese momento que es un tema laboral. Pero a nivel mundial yo creo que el fútbol ha ido retomando un lugar, no es retomar su lugar como lo principal en el mundo o lo que mucha gente dice que sin el fútbol no se puede vivir, ¿no? Pero sí ha retomado un lugar en el que poco a poco las ligas a nivel mundial han demostrado que se puede jugar, que se puede llevar de la mejor manera el retorno a la competencia que hay obviamente que hay unos protocolos y unas prevenciones por el tema de la pandemia pero que tenemos que empezar a colocar a Dios al frente de esta situación de esta pandemia y sobrellevar esta circunstancia y hay que seguir adelante porque el único que puede levantar todo esto es Dios y si nosotros no lo colocamos a él y no le damos ese valor de su palabra para levantar esta pandemia pues seguiremos expuestos a 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 circunstancias en las que más es más político y más tema del mundo que de la misma posibilidad del señor para liberarlos claro claro ¿cómo ves ahorita el tema de la selección las eliminatorias de doble fecha cómo ves a James los colombianos ahorita en un buen nivel en Inglaterra Falcao en un buen nivel en Turquía cómo ves la selección ahorita para estas primeras dos fechas es complejo jugar eliminatorias cuando no tienen mucho tiempo de entrenamiento por un tema de pandemia porque aquí lastimosamente esto genera que que los jugadores lleguen como aquí en Colombia el día de ayer para enfrentar un partido el día viernes son cuatro días en los que el cuerpo técnico tiene que buscar un once ideal y un trabajo específico para jugar entonces los días son muy cortos de trabajo y lo que se prioriza yo creo que es lo individual cómo vienen los jugadores y en base a eso pues armaron la selección gracias a Dios lo que es James Jerry Falcao lo que es Dubani Muriel en Italia en un cuadrado vienen pasando por un excelente momento efectivo y bueno eso hace que la selección sienta que que colectivamente puede tener una estabilidad o una base porque los jugadores insignios referentes pues están pasando por un buen momento y ahí en adelante yo creo que se basa más que todo haciendo una buena comunicación del cuerpo técnico con los jugadores porque los días de trabajo van a ser muy o sea ya la gente si uno analiza hoy martes miércoles ya para contar el jueves van a hacer un trabajo muy suave para el partido el viernes entonces va a tener el día de hoy el día de mañana trabajar la nómina y tiene que cuidar cargas también porque son dos partidos entonces pienso que aquí el tema del cuerpo técnico va a ser fundamental en la comunicación de cómo se sienta cada jugador y lo que quiera con cada jugador pero sí tenemos un plus extra que es que los jugadores en Europa vienen en un buen momento hay que aprovechar eso también para sacar digamos esa ventaja deportiva cuando tiene jugadores como los tenemos nosotros que son referentes a nivel mundial y que están pasando por un buen momento entonces el rival siempre eso lo va a tener como un un arma negativa para ellos y en defensa de que se van a encontrar con un equipo con jugadores que están listos para cualquier circunstancia de juego claro ¿tienes tú todavía en tu corazón la esperanza o el sueño de ser llamado a la selección una vez más o lo ves muy lejos cómo ves esa esa posibilidad la posibilidad en manos de Dios él es el único que tiene claro cuál es el camino si el señor quiere colocarte en la selección te colocará en el momento que lo deseé si el señor dice que ya es un ciclo cerrado me hizo una llamada viejo Juan todo bien tranquilo pero no le va a contestar ya ahorita contesto listo estoy esperando porque otra otra cosa que no sé con el zoom es si estamos llegando a la hora no sé si me corté la reunión o no no sé bien ese tema pero pues si cualquier cosa se corta te puedo volver a llamar para cerrar bien ¿sí? listo vale bueno entonces ¿en qué íbamos? en que Dios es el que te pone en el que Dios quiero o cierra ciclos exacto el señor te va mostrando lo importante que es siempre uno pedirle al señor esa tranquilidad en la vida y en las situaciones de la vida uno como jugador siempre desea estar en selección siempre estar en los mejores equipos o estar jugando pero cuando tú tienes al señor al frente le pides esa tranquilidad las decisiones que pasan las asumes como si fuera un un camino más un paso más en el trayecto de tu día entonces si para el señor está regresar a la selección en algún momento y tener una oportunidad de jugar otra vez en selección es porque él lo desea así y a él hay que agradecerle y honrarle si es un ciclo cerrado y el señor te necesita en otro lugar y te muestra que selección no hay hay que agradecerle porque te colocó en algún momento en la selección y te sigue teniendo para grandes cosas entonces para mí no es no esté pronto en lo personal como un reto o un objetivo decir no es que yo quiero volver y voy a volver yo trabajo para hacer lo mejor de mi parte y lo demás lo hace el señor así es eso es lo que lo que siempre he pensado desde que he conocido la palabra y que mejor de mí para que como dice la palabra uno hace lo posible el señor hará lo imposible entonces hay que hacerlo en esta parte claro 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 me parece me parece muy muy bueno que tengas bien claro eso porque eso es lo que nos da la paz y de hecho yo he vivido en este año el año más difícil de mi vida en cuanto a lo personal y lo familiar y algo que de verdad me 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 llevó a un momento de difícil en mi fe me 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 de verdad que me me encontré en un momento en que wow cuestionando mi fe tal vez dudando pero esa misma mentalidad fue la que tuve que a la cual tuve que agarrarme y decir Dios sabe lo que hace Dios sabe por qué Dios sabe Él está en control y entre más tú sueltes ese control y le digas tú lo agarras así las cosas parezcan que no van muy bien confío en ti ahí es donde yo encontré mi paz en este año y me me agrada que tú tengas esa misma mentalidad ese mismo pensamiento que Dios está en control si Juan mira que lo que tú viviste lo hablamos en algún momento y yo hace poco lo vi con mi mamá se fue mi madre y una persona que me dijo Dios antes de nacer un evangelista me dijo Dios antes de que nascamos sabe cuándo nacemos y sabe cuándo partimos él no se equivoca si ese momento era el que tu madre tenía que partir era porque yo estaba escrito entonces él me decía a veces no entendemos él me puso ese ejemplo me decía a veces no entendemos que un niño de un año fallezca decimos pero que Dios no se que y de pronto atacamos al Señor y lo juzgamos o entramos en un tema de de perder digamos esa credibilidad en él y él y él me decía lo que pasa es que Dios lo tenía escrito antes de que naciera él porque él lo necesita con él arriba él no necesita para otro propósito el propósito no era que naciera y creciera y estuviera en el lugar el propósito era el mensaje que él necesitaba dejar a las personas al lado de él decía el evangelista así como una persona de 60 años se va y duele así se va una persona de un bebé de un año y duele ¿por qué? porque nosotros nos apegamos y es entendible pero lo que no entendemos es que el Señor lo tenía escrito el Señor lo tenía escrito antes de nacer entonces para todo hay un propósito debemos es asumirlo pedir tranquilidad y paz y asumir ese propósito porque es el mensaje que él nos está dejando a los que quedamos acá así es de verdad que te le digo que lo que acabas de decir Dios Dios me acaba de hablar a mi corazón con eso que acabas de decir especialmente en lo que tengo ahorita en mi mente en mi corazón Dios te ha usado porque lo que acabo de escuchar de parte de Dios a través de lo que dices es muy cierto y es que Dios algo necesitaba con mi hija allá en el cielo la ocupaba allá allá tenía un propósito para ella y de verdad que muchas gracias Rafa por dejarte usar por Dios y que esas palabras me traigan una confirmación muy especial de parte de Dios para mí Amén Juan y así es muchas gracias me alegra me alegra porque el Señor sabe cómo llegar a través de una llamada por Zoom un martes en la tarde el Señor utiliza las personas y lo importante es dejarse usar por Dios el Señor sabe cómo llegar a nuestros corazones y sabe cómo cómo enviarnos el mensaje entonces así como te lo dije me acordé porque el Señor me lo colocó cuando hablaste de tu hija de tu situación acordé de mi madre y de las palabras de esa persona de ese evangelista precisamente por tu hija tremendo porque él así claramente lo dijo él lo necesita así como ahora necesita mi madre en el lugar que la tiene así mismo necesitaba tu hija en el lugar que la tiene yo me imagino el mensaje es para nosotros yo yo me imagino me imagino a tu mamá a mi hija allá en el cielo ocupadas trabajando para Dios sirviéndole no sé es que uno no sabe cómo va a ser intercediendo por su familia claro intercediendo por las personas lo importante es que están en un mejor lugar eso es lo que debemos pensar así es Rafa para que no quiero alargar mucho quiero respetar tu tiempo y de verdad que estoy eternamente agradecido por este tiempo antes de terminar la llamada siempre en este podcast quiero hacerle una pregunta porque mi audiencia es más que todo músicos bateristas que me ven en los videos y les gusta y son bateristas cristianos músicos cristianos que tratan de hacerlo para Dios de tocar en la iglesia la última pregunta que te quiero hacer y es para que quiero que les quede marcado a todos esos músicos que son audiencia de este podcast un gran abrazo es tienes presente en tu mente un músico un líder de alabanza un ministro un cantante cristiano que por su forma de su carácter algo que te haya marcado que te haya quedado te haya impactado haya ministrado a tu vida por la manera por algo que hizo por alguna manera que tocó en algún servicio algo que hizo algo que dijo para que todos los músicos de aquí de este podcast vean y ejemplos de personas que marcan las vidas de las personas que van a la iglesia porque ese es nuestro propósito como músicos reflejar a Dios acercar y liderar a las personas a la presencia de Dios en adoración entonces ¿hay algún músico que te venga a la mente que te haya marcado que te haya ministrado de una forma que te quedó en la mente para siempre? Pues mira que ahorita se me viene a la mente una persona que tuve la oportunidad de ver en Ibagué Jesús Adrián Romero wow tuve la posibilidad de ver el concierto de él en Ibagué en el 2018 y la música obviamente me encanta la manera como canta y todo pero verlo en vivo me generó una felicidad enorme porque es un caballero de Dios es una persona que tiene a Dios muy presente en su vida y en su corazón y desde el momento en que salió hablando del Señor por encima de cualquier otra cosa y hablando de la maravilla de Dios en esa noche me mostró y me demostró que uno debe colocar a Dios siempre por encima de cualquier poder económico o lo que sea porque él desde el momento en que salió a Tarima y habló del Señor de la noche del Señor priorizó que él no estaba ahí el que estaba era Dios por medio de él wow y priorizó que él no es un cantante famoso que no el famoso es Dios y que él está siendo usado por el Señor wow entonces fue una noche espectacular y fue un mensaje muy 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 lindo de parte de Jesús Adrián Romero ese día porque claro todos estamos pendientes que saliera él y cantar sus canciones y bueno y él se postró fue entre los pies del Señor a decir aquí no estoy yo aquí está él solo que estoy aquí siendo utilizado por él increíble increíble entonces vamos a cantar por él y para él y así fue entonces yo creo que ese mensaje sí fue espectacular y me impresionó mucho ver una persona que que tiene claro tiene claro el don que Dios le regaló y el lugar que Dios le colocó así así wow es algo que trato de remarcar mucho y que trato de recordarme a mí mismo y es que uno tiene que recordarlo y marcarlo siempre que uno es el instrumento uno no es nadie y en realidad uno es solo un instrumento por el cual Dios trabaja y uno jamás se puede enaltecer uno jamás se puede hacer el orgulloso el altivo el que wow soy el mejor como me admiran no soy yo no soy nadie y yo estoy privilegiado de ser usado por Dios tremendo tremendo Rafa muchas gracias por tu tiempo te bendigo le pido a Dios que te dé bendiciones que te sorprenda a ti a tu familia a tus negocios todo lo que emprendas que el Señor lo favorezca lo llene de bendición estoy feliz de que hayas estado conmigo en este podcast hablando lo voy a publicar tal vez en unas semanas lo voy a editar voy a ponerle imágenes de tus goles de tus momentos pero me parece que Dios no se equivoca y este podcast aparte de marcarme a mí de Dios hablarme a través de ti va a ser va a ser va a llegar a muchas vidas va a ser algo que toque muchos corazones y Dios va a usar este momento esta conversación para un glorificado para para ser honrado y de verdad que gracias por aceptar y quisiera que pues te despidieras tal vez con algún mensaje que quieras un último mensaje que quieras dar que quieras enviarle pues a los oyentes de este podcast y a cualquier otra persona a donde llegue esta conversación quien sea que en la vea un mensaje que les quieras dar ya para despedirme bueno bueno Juan gracias muchísimas gracias por la invitación que lindo hablar de Dios que lindo poder colocar al Señor en su primer lugar en donde debe estar siempre a toda la gente que nos acompaña obviamente nos puede escuchar nos puede ver que les puedo decir Dios es lo mejor que hay en nuestras vidas Dios nos tiene aquí Dios nos coloca en el lugar que queramos estar si Dios está al frente de nuestras vidas entonces no desfallezcamos no desconfiemos no perdamos nuestro rumbo por alguna circunstancia negativa en nuestras vidas laboral familiar económica emocional porque Dios tiene el control como dice la palabra todo lo puede en Cristo que me fortalece fortalezcámonos en el Señor día tras día y veremos la gloria de Él en nuestras vidas para todos un gran abrazo muchas bendiciones y sigan disfrutando del día a día y de las circunstancias que tenemos gracias a Dios por medio de Dios amén muchas gracias Rafa que tengas un excelente día y que disfrutes el resto de tu semana con tu familia bendiciones bendiciones un abrazo cuídense mucho papá listo igual chao chao bueno qué gran conversación hemos tenido con Rafa me impactó varias de las cosas que que dijo varias de las cosas que que expresó eso que quiero que vean que uno por muy muy grande muy lejos que llegue por lugares tan altos a los cuales podamos llegar no importa Dios al tenerlo siempre por encima enfrente nos enaltece aún más el humilde es es enaltecido por Dios así que permanezcamos humildes mantengamos esa humildad para que Dios nos nos siga bendiciendo y acercarnos más a él así que esto fue podcast un gran abrazo Dios los bendiga nos vemos en la próxima un gran abrazo Gracias.